Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Alfaro. Uno de los valores que nos ayuda a alcanzar y mantenernos enfocados es el compromiso. A nivel personal, este valor me ayuda a mantenerme y respetar la relación con mi familia, clientes y amigos. Además, que mis emprendimientos y negocios se hagan realidad. Siento que al decir que yo me comprometo, estoy diciendo que lo voy a hacer. Me comprometo a hacer algo. Esto genera una energía positiva porque la palabra compromiso es poderosa y hace que nuestra mente se active. Te invito a que pongas en práctica este valor. Por ejemplo, con un cliente, dile. Yo me comprometo a ofrecerte el mejor producto y servicio. En una relación de pareja o socio, dile. Yo me comprometo a respetarnos y ayudarnos. Porque todo lo que vale la pena y es bueno para ti y los demás se requiere compromiso. Ser más consciente por tus acciones. De esta manera, tu vida personal y tus negocios van a prosperar. Nunca olvides que si haces algo o nada, siempre tienes un resultado. Muchas gracias por seguirme, siempre pensando en tu éxito.